La introducción a la risoterapia Empezamos. Entonces, decíamos que era la introducción a la risoterapia. Después haremos alguna técnica mental, por eso estamos en el Colegio de Psicólogos. Yo, si queréis, después incluso puedo pasar alguna técnica más. Y, por lo tanto, a lo que veréis más es al taller de risoterapia. ¿Venir dispuestos y dispuestos a moveros? Teniendo en cuenta una cosa, hablaré en masculino y femenino. Si queréis que hable en otro término, también puedo hablar, pero indistintamente. Para que no haya ningún problema y no tengamos ninguna situación conflictiva. Esos son los contenidos. Bien, definición de la risoterapia. La risoterapia es una técnica mental, no terapia, sino técnica mental. Quiere decir que tiene que ir acompañada de otra terapia. Por ejemplo, la terapia que más casa con ella, o cataliza, es la terapia cognitiva. ¿De acuerdo? También la terapia sistémica. Y también llamada geloterapia, del gelos griego. Que es risa, no es hielo. ¿De acuerdo? La risa, ¿por qué cura? Cura porque genera estados de ánimo buenos, alegres y felices. Y cuando estamos bien, nosotros nos sentimos mejor y nos sentimos más capaces de realizar cosas. Es decir, que la risa o el buen humor, el optimismo, lo que nos genera son estados de ánimo buenos que afinan nuestras cualidades y capacidades. Y, por lo tanto, nos permiten estar mucho mejor. ¿De acuerdo? No se trata, el objetivo de la risoterapia no se trata de reír por reír. Voy un poco rápido porque quiero daros una introducción y después ya haremos el taller. No se trata de reír por reír. Sino de aprender algo que busca la risoterapia, el humor y el optimismo. Pero sobre todo el humor, ¿no? Que es aprender a desarrollar el buen sentido del humor. Tener en cuenta que hay también mal sentido del humor. ¿Vale? Pero el buen sentido del humor es aprender a ver las cosas cotidianas, las cosas del día a día, desde ópticas más alegres y más felices. ¿No? La realidad no se puede cambiar. Decimos todos, ¿no? Pero sí la forma de percibirla. ¿De acuerdo? Entonces yo preguntaría, el que quiera contestar, ¿qué tiene de bueno un lunes? Hoy es lunes, ¿no? ¿Qué tiene de bueno un lunes? Muy bien. Que ya queda menos para que llegue el domingo. Ya ni descansa el sábado. Ya no descansa ni el sábado, ¿no? El domingo. Vale. ¿Alguno más? Y hay menos tráfico, pues, de las sierras, por ejemplo. Hay que menos tráfico, bueno, también, sí, eso es, es individual, es individual. ¿Algo más? Bueno, está bien, ¿no? Fijaros. Fijaros. Mira el lado bueno. Al menos los lunes solo pasan un día a la semana. ¿De acuerdo? Fijaros. Este es de los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los lunes los lunes los captamos así. Entonces, realmente es cierto, los lunes, generalmente tenemos una visión distorsionada, porque si fuéramos capaces de pensar que trabajar es bueno, trabajar es aportar algo a la sociedad, ¿no? No un castigo, entonces el lunes sería mucho mejor, ¿no? Bueno, definiciones del humor, fijaros, es un estímulo, generalmente el humor es un estímulo que lo que hace es que ayuda a las personas a sentirse felices, a estar y sentirse felices. Por ejemplo, cuando escuchamos un chiste, ¿no? Nos sentimos alegres y la ventaja que tiene es que además eso dura más tiempo del chiste, o sea, nos deja en un estado mejor más allá de, ¿no? También es un rargo psicológico, ¿no? Que varía considerablemente y permite a las personas, generalmente, responder a diferentes estímulos. Lo que pasa es que esos estímulos muchas veces respondemos negativamente, ¿eh? Respondemos negativamente. Vamos a ver, voy a poner, solo voy a poner unos dos o tres vídeos que hay ahí, ¿eh? Vamos a poner este. Fijaros como a veces nosotros respondemos al estímulo de una forma negativa, ¿no? A ver si sale. Fijaros como cambia la persona. Hola, buena, ¿está? Bienvenido al sistema informatizado de venta de billetes de avión. Por favor, diga alto y claro su punto de destino. Bajo un poco, está muy alto. Está muy alto. Su punto de destino es Pontevedra. ¿Es correcto? No. Por favor, diga alto y claro su punto de destino. Alicante. Punto de destino no identificado. Diga alto y claro su punto de destino. Alicante. Punto de destino no identificado. Diga alto y claro su punto de destino. Su punto de destino es Logroña. ¿Qué coño es? Cuidame, se me está echando el f***. Su punto de destino es Lanzarote. ¡Que no! ¡Que no es Lanzarote! ¡Que me tenéis hasta la p***! Su punto de destino es Sansadurní de Noya. ¡No, coño! ¡Hija de la gran p***! ¡Asquerosa! ¡Hija de p***! Operación realizada. Su punto de destino es Logroño. Pasando por Calcuta, Reynosa, Canberra. Gracias por venir. Fijaros. Yo creo que... Fijaros como termina, ¿no? O sea, una de las cosas que tenemos que aprender es que no tenemos que permitir que el control de nuestro mundo emocional esté en los demás. Está claro, tenemos que tener ese control emocional nosotros. Después también es una perspectiva ante la vida, ¿no? Una manera de ver el mundo que nos rodea y una conducta que espesa normalmente dicha perspectiva. Vamos a ver esto. Fijaros, el humor, lógicamente, es aprender a ver las cosas desde otra perspectiva. Dice, optimismo siempre. Dice, en una dinámica de grupo para trabajar unas relaciones públicas de una empresa multinacional, se le hizo la siguiente pregunta a tres candidatos. Vamos a ver cómo respondieron ellos, ¿no? ¿Qué le gustaría que dijesen de usted en su propio velaterra? No en otro. En el de cada uno de nosotros. Tener en cuenta a los tres candidatos que quedaron, ¿no? El primer candidato dijo no tenía abuela, ¿eh? Que fui un gran médico y un muy buen padre de familia, ¿no? Lógico, normal y razonable, ¿no? El segundo, vamos, lo de abuela no lo sabía lo que era. Dice que fui un hombre maravilloso, excelente padre de familia y un profesor de gran influencia en el futuro de la juventud. Ahí no es nada, ¿eh? ¿Vale? Pero fijaros, esto de humor, creatividad, no tiene nada. ¿Vale? Vamos a ver lo que dijo el tercero. Arrasó. Me gustaría que dijesen en su propio velatorio, ¿eh? Coño, mira, se está moviendo. Ese es humor. Eso es humor. Lo demás son cuentos, ¿eh? O sea, que... Y teniendo en cuenta que, además, como es natural, en los velatorios es donde más chistes se cuentan, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que quizás el ser humano no está hecho para estar mal, sino para disfrutar de la vida. Y eso es lo que tendremos que aprender. ¿De acuerdo? Fijaros, siempre hablamos de personas que... extranjeras. Sin embargo, a mí me gusta hablar de una persona que es Natalia López Morataya, catedrática de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Navarra. Dice que el sentido del humor responde a un mecanismo precioso. Dice que está siendo investigado por la neurociencia y se origina en una región llamada central de detección de errores. situada en los dos hemisferios, no en uno solo, en los dos. Detecta la equivocación, sincroniza lo lógico con lo ilógico de la narración. Y ahí es cuando nos reímos. Ahí es cuando nos reímos. ¿De acuerdo? Cuando vemos lo ilógico, ¿no? Cuando una persona se cae en la calle, cuando una persona se equivoca o cualquier otra cosa. Optimismo. Fijaros, parece que es lo mismo, pero no es así. El optimismo va en el futuro. El humor está en el presente. ¿Está claro? El optimismo ¿qué es? Dice Voltaire, dice, es la manía de seguir pensando que todo está bien cuando las cosas van mal. Pero, como diríais muchos de vosotros y vosotras, siendo positivos, no, yo diría siendo proactivo, pensando bien y actuando mejor en esa dirección. ¿De acuerdo? Es la tendencia a esperar que el futuro nos depare resultados favorables, generalmente, pero, vuelvo a repetir, trabajando, practicando, es una característica también de la personalidad humana, como es el humor, ¿no? Que confiere una cierta estabilidad, aunque con ciertas oscilaciones, pero estás ahí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde está el optimismo. Vamos a ver clases de optimismo. Hace años, en el 2009, el grupo de trabajo este que coordinó desde esa fecha se llamaba humor y optimismo. Después la añadimos humor y optimismo inteligentes. Ahora ya no, ahora ya, desde hace cuatro días, se llama psicología del humor y optimismo, para adaptarlo más. Vamos cambiando, ¿no? Pero, eso de inteligente es importante, ¿no? Porque hay personas que tienen humor y optimismo negligente, no hacen nada, ¿está claro? Entonces, el inteligente dice, proviene de nuestras relaciones, nuestras experiencias, del mundo real y favorece nuestra adaptación y capacidad de afrontar los problemas. El negligente nada de eso, es imaginación, es pensar que todo te va a ir bien, ¿no? Es ilusorio, fruto de nuestra imaginación y proviene del autoengaño y nos lleva a la desesperación y tiene efectos negativos sobre la salud física y psicológica. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener tanto humor como optimismo inteligente. Objetivos de la risoterapia, vamos ahí ya más a centrarnos dentro de lo que vamos a hacer, es aprender a desarrollar el buen sentido del humor, como con juegos, ejercicios y técnicas mentales. Aquí nos dará poco tiempo para las técnicas mentales, pero haremos alguna, no os preocupéis. vamos entonces a hacer el primer ejercicio, vamos a dar una noticia mala, ¿de acuerdo? Y hay que imaginar las consecuencias positivas de esa noticia mala, consecuencias positivas, pero siendo coherentes y creíbles con la forma en que tenemos nosotros, donde estamos nosotros. Nos vamos a levantar, nos vamos a poner por parejas, podemos incluso si sois impares hacer un trío, os lo permito, ¿de acuerdo? Os podéis levantar, eso, si queréis digo ya, os levantáis, poneros por parejas, nombrar pareja A y B, A y B, venga, ¿estáis todos? mirando las parejas, sin miedo, ¿vale? Dos tríos no los permito, un trío sí, dos no, dos no, ¿vale? Yo voy a deciros frases negativas, la primera va a ser para A, la segunda para B, la tercera para A y C, si hay algún C, ¿eh? Y así sucesivamente, tenéis que responder al compañero rápidamente, quiero que vuestra mente vaya rápida, ¿de acuerdo? Diciendo, no le deis un sermón al compañero, sino simplemente alguna consecuencia positiva, realista, contundente con la realidad, ¿vale? No hace falta que mires para aquí, vamos para A, yo voy a deciros al principio, en las cuatro primeras, afortunadamente, fijaros que cuando dices una noticia negativa y la ya desafortunadamente, te ayuda a entrar en lo positivo, las dos últimas, porque sean seis, ya no habrá, afortunadamente, ¿vale? y quiero que, a ver cómo suena, ¿vale? Empezamos, para ello, ¿de acuerdo? No hace falta que mires para aquí, mi coche ha resultado siniestro total, afortunadamente, venga, decirle al compañero, voy a comprar el otro, vale, es tan sencillo como decir, no me ha pasado nada, no he matado a nadie, ¿vale? No he roto ningún árbol, porque si no, el ayuntamiento te lo hace pagar, ¿vale? ¿de acuerdo? Quiero que seáis esquemáticos, pero contundentes con la realidad, ¿vale? Vamos con B, la siguiente es para B, me han echado el trabajo, afortunadamente, afortunadamente, tendré valentía para luchar por mis sueños, ¿vale? Vamos para A y ahí para C, ¿vale? Siguiente, me han bajado el sueldo, afortunadamente, hablar poco, pero contundente, la segunda para B y A en el trío, ¿vale? mi marido, mujer, me ha dejado, afortunadamente, me ha dejado, sí, 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 no tiene que tener tiempo para mí, no tiene que tener tiempo para mí, no tiene que tener ahora es B, B, esta yo sé que a algunos que vienen en pareja les fastidia, pero bueno, vale, fijaros, es tan sencillo como decir, afortunadamente, me da la oportunidad de encontrar la persona de mi vida, ya sin más, o si viene tu mujer, tú eres la persona de mi vida, vamos, con A, he estado dos meses en un hospital, no, afortunadamente ya no, venga, fijaros, cómo suena, sin afortunadamente, eso es lo que quiero que entendáis, cómo suena, vale, y la última, vamos con la última, he de trabajar los días festivos, ¿vale? ¿nos podemos sentar? Fijaros, esto está llevado a una situación que muchas veces nosotros tenemos que aprender a desociar incluso en el tiempo, porque muchas veces el que me haya echado del trabajo, el que mi mujer me haya dejado, con el tiempo te das cuenta que te da la oportunidad de, como decía antes, de encontrar un trabajo mejor o he encontrado a la persona de tu vida, ¿de acuerdo? Todo es susceptible. Oye, ¿te puedes ir un poco a la calle? Sí, tú como el chino, yo me jolo, pero no de me jolale, ¿eh? Nos da partidado. Hombre, todo es susceptible, ¿no? Pero realmente lo que sí es cierto es que las personas que sufren en el momento en que, por ejemplo, ya que he dicho lo de la mujer te ha dejado, después siguen sufriendo. Generalmente, ¿o no? Raro, raro. Cuando uno ya empieza a empezar a sufrir, ya sigue por ese camino. Fijaros, este ejercicio va referente a lo que decíamos del humor, es aprender a percibir las cosas de la vida desde ópticas distintas, por arriba, por abajo y aquí hay dos realidades. ¿Os dais cuenta? Ay, perdón, aquí hay dos realidades. Hay, lógicamente, una mujer, una mujer joven y una mujer mayor, ¿no? Bueno, eso es tu problema. Te voy a decir, mira, te al espejo como yo. Mira, la mujer, la mujer mayor, el mentón, la boca, la nariz, hasta que llega igual que la joven, ¿vale? Pero esta es una figura que yo no tenía que explicarla casi, yo pensaba, ¿no? bueno, tener en cuenta, bueno, la pongo a veces porque hay algunos que ven una tercera cara, la del león, la tercera cara, la de un león, ¿no? vale, pero eso, ¿qué quiere decir? Que en una misma foto hay varias realidades, ¿de acuerdo? Eso es lo único que quería decir. Fijaros, hay que verlo desde arriba, desde abajo, de todas las perspectivas. Si le damos la vuelta a este viejo gruñón, ¿de acuerdo? ¿Hacia dónde van las flechas? ¿Qué pasa? Fijaros. Esto demuestra una cosa, esta tiene truco, esta demuestra una cosa, el mundo no nos puede cambiar nuestra forma de pensar ni de ver el mundo, y esto lo demuestra, si no cambiamos nosotros, no va a cambiarnos el mundo, los que ve la flecha verde para ver las amarillas tenéis que hacer un esfuerzo, en cuanto dejáis de hacer ese esfuerzo volvéis a ver las verdes, y viceversa, y viceversa, o sea que tenemos que aprender a ver las dos al mismo tiempo, sería lo deseable, porque entonces veríamos todo completo, ¿está claro? Ese es el kit de la cuestión, ¿sí? ¿Una solo? Vale. Habla del humor, cuando se habla del optimismo, dirías que es un rasgo de personalidad. Sí, también, puede ser. Es bastante robusta, ¿no? O sea, nuestro rasgo de personalidad. No. ¿No? El que es robusto es el carácter. La personalidad es como expresas tu carácter. Si hay algún psicólogo, que me lo diga. Si estoy equivocado. Es así. Pero hay gente que es de entrada es como muy, muy negativa. Bueno, eso sí, ¿qué culpa tengo yo? Creo que igual esto es para un grupo de pacientes o... Para el que tengo ahora. ¿Eh? Para personas como vosotras, abiertas a... A ver, al dejar aplicarlo en la terapia, se puede generalmente, fijaros, una de nuestras líneas que queremos conseguir, pero no es fácil, es aplicarlo en terapia individual. En terapia colectiva sí se aplica. En terapia individual, salvo error, no hay casi nadie que lo aplique, ¿no? Entonces, ahí cuesta. Lo que sí es cierto es que si quieres aplicarlo en terapia individual, lo primero que tendrás que detectar es si la persona tiene sentido del humor y después intentar entrar, si es que se ofrece la posibilidad. ¿De acuerdo? Ese es el kit de la cuestión. ¿Desde cuándo existe la risa o risoterapia? Es innata en el ser humano. Aprendemos a reír generalmente a los cuatro meses. ¿Eh? Y además surge por el miedo a quedarse solo. El niño normalmente se ríe después de que se ha quedado solo y ve otra vez a la persona que quiere o que detecta y conoce y entonces se ríe. O sea, resolución de conflictos. O cuando se quiebra la realidad. Cuando una realidad, como decía antes, tú vas andando y te caes, se está quebrando la realidad, ¿no? Todo el mundo se ríe, generalmente. Incluso el que se cae. ¿Está claro? Y aquí yo diría ¿desde cuándo existe la risoterapia? Los nuevos dicen que desde que existe la psicología positiva. En 1996, 2000, no es cierto. En los años 70 ya existía la risoterapia. Nosotros estamos más vinculados con la psiconeuroinmunología que dice que el lema de la psiconeuroinmunología dice que hay que huir de la tristeza y la depresión porque es una escotilla mortal por donde entra un maremoto de virus y bacterias. ¿Está claro? Y la risa nos enseña que eso no pase. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir avanzando más rápidamente. ¿Por qué ayuda a curar? Favorece una mayor liberación de ciertas sustancias. Entre ellas, la dopamina, un neurotransmisor que eleve el estano de ánimo. Por eso, cuando nos reímos, aunque sea una risa contagiosa, nos quedamos bien. Nos quedamos alegres, nos quedamos bien. La serotonina, una endorfina con efectos calmantes y analgésicos. Fijaros, los niños pequeños, generalmente, cuando se hacen daño, se ríen. Somos nosotros los que las asustamos y hacemos que lloren después, generalmente. Si os fijáis, los niños se rían. Y hay algunas personas mayores que también aún siguen riéndose, cuando se hacen daño. Y la que más me gusta es la adrenalina, estar más despiertos, receptivos y sobre todo creativos, porque la risa es creatividad ante todo y el humor. Beneficios de la risa. Vamos a ir rápido, se incrementa la autoestima. Cuando yo me río, me siento bien, me siento mejor, esa verruga parece algo bonito, como una peca, hermosa. Sin embargo, si estoy mal, parece una verruga asquerosa. Está claro. Después, en la tristeza radical, no podemos tener dos estados de ánimo al mismo tiempo, diferentes. Algunos sí, pero a saber cómo están. Está claro. Pero las personas normales no podemos ser alegres y tristes al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Elimina enfermedades psicosomáticas. Si pensamos positivamente, sentiremos más positivamente y por lo tanto las enfermedades no nos atacan tanto. Solo tenéis que fijaros cuando estamos enamorados. Una cosa que yo recuerdo de hace tiempo. Normalmente, en estas épocas no hay resfriados, las gripes son más suaves. Sin embargo, estás triste y te pilla cualquier virus y bacteria que pasa por ahí. Después, corta pensamientos negativos. Solo hay dos gestos o dos actos del ser humano que no permiten pensarlo. la risa, que es alegre, te deja bien y la otra que es una cabronada, el hipo. Es tan corto y te fastidia tanto que encima te cabrea. Pero no piensas cuando tienes hipo. ¿De acuerdo? Entonces, corta pensamientos negativos y además te deja bien. Ayuda a solucionar los problemas. Fijaros, cuando yo soy capaz de reírme de un problema, tomo posición sobre él. Sin embargo, los problemas parece que nos aplastan. ¿No? Tenemos que aprender a que no nos aplasten. A reírnos de ellos, aunque solo sea mentalmente, para después solucionarlos. Tener en cuenta una cosa, he dicho al principio, que tenemos que ser proactivos. Una cosa es despreocuparse y otra cosa es ocuparse. ¿De acuerdo? Pero tampoco os preocupéis de las cosas. ¿Vale? Combate los miedos y las fobias. Freud lo decía, incluso decía, que cuando el objeto de nuestra fobia lo alargamos, lo agrandamos, lo reducimos, lo ponemos guapo, esa fobia desaparece. ¿No? ¿Está claro? Esa fobia, o por lo menos, se atenúa. Bastante. Por eso decía, si tienes fobia el ascensor, móntate un ascensor que sea guapo, espacioso, ¿no? Y con hilo musical y entonces podrás ir después montándote en ascensores de esos antiguos, ¿no? Clac, 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 que bajan así, ¿no? Así. ¿Vale? Después también, facilita la comunicación, favorece la comunicación. Generalmente nosotros, o ya veis, conocéis a algunas personas que no conocíais y lo normal es que os juntéis más con las personas que sonríen, ¿sí? Cuando estamos sin conocer a nadie. Hay algunos que se juntan con las que no sonríen, están tristes, ¿vale? Ese es su problema. Pero generalmente tiendes a juntarte con aquellos que se ríen, que están alegres o son felices, ¿de acuerdo? O por lo menos aparentan eso, después ya la realidad será otra. Y potencia la creatividad. Es una de las situaciones que hace más la risa, ¿no? Y el humor, el potenciar la creatividad, el ver la realidad desde ópticas posibles que están ahí. Y alivia el sufrimiento. Nietzsche, fijaros, tan serio que parece, o que parecía, perdón, decía, el ser humano quizás el ser que más sufre en este planeta, eso lo pone en una interrogación, decía, quizás por eso inventó la risa, para dejar el sufrimiento. Está claro. Entonces, es cierto que alivia el sufrimiento. Enfermedades físicas, refuerza el sistema inmunológico. Os decía antes que incluso cuando tenemos, estamos en situaciones de este tipo que cambia mucho el tiempo, si estamos alegres, estamos felices, no hay tantos resfriados, ¿no? Estamos mucho mejor y no nos enfrentan tanto o no nos vienen tanto los virus y bacterias. Alivia las digestiones. De los 420 músculos del cuerpo, la mayoría, que se agitan son de aquí. Claro, lógicamente, más jugos gástricos y mejores digestiones. Y eso lo hemos comprobado, aunque no nos hayamos dado cuenta. Cuando tenemos una comida abundante, si tenemos una buena sobremesa, ¿a qué no hay digestiones negativas? Ni pesadas, ¿a qué no? Las digestiones son más o menos buenas. Fortalece el corazón. Hay un autor, Rota Martin, que se dedicó a ver todas las cosas negativas que decían de la risa. Una de ellas es que alarga la vida. ¿Cómo podemos saber que alarga la vida? Si no sabemos cuánto vamos a vivir. Yo quizás me aventura a decir que la corta, porque cuando estás alegre y feliz el tiempo pasa muy rápidamente, ¿no? Pero, y lo mismo decían que previene los infartos, ¿no? No. La risa lo único que hace es masajea los músculos del corazón, pero poco más, ¿está claro? Y es buena porque masajea. Y después también mejora la respiración. Tened en cuenta que hasta cuatro veces más de aire ingerimos cuando nos reímos. Por eso hay muchos que se quedan encasquillados. Y hay otros como los hormigueros. Sin nada de aire, ¿no? Entonces, es cierto, mejora la respiración. Según Nietzsche, dice que existen dos risas. La polinia, excesivamente intelectual, a veces mecánica, y después la de Dionisciaca, que es la de las fiestas, todas esas, la de las celebraciones, todas esas, ¿vale? Vamos a hacer entonces otro ejercicio de risa, vamos a hacerlo rápido, de risa polinia. No me mires así que yo también estoy asustado, ¿eh? Miras ahí con una cara, ¿eh? Vamos, no, hombre, va a ser bonito. Clínica de la risa hospital japonés, cúrate tú solito. Es ir juntando las letras tal como están ahí para que cobren sentido, porque la risa es expectativa ante otras cosas, ¿eh? ¿Vale? Sociedad sanitaria, aquí tú la palmas. Ciudad hospitalaria, tú ya de aquí no sales. Provincia, ¿qué hago yo aquí tan lejito? ¿Vale? Seguir leyendo vosotros. Fijaros, el director de la clínica es Seguro que te cura. Ir leyendo. No os preocupéis, si esto igual lo paso sin ningún problema. aunque no le deis todo, no pasa nada. No te salgo la cosa. Yo si topo... Es muy flaqueta. Es muy magnífica. Esto si quieren lo paso, si tienen ahí vuestro oés, lo paso. Es el único problema. Y como siempre, en lo último está lo mejor, ¿no? Incluso en medicina. Perdón. Está rota la cepa. Qué bueno. Y paso a bordero. Bueno, proseguimos. La sociedad nos enseña a reír. Ninguna sociedad nos enseña a reír. Ninguna filosofía de vida, teniendo en cuenta que filosofías de vida y religiones se hicieron para encauzar la vida de las personas y solo se pueden encauzar si somos tristes. La tristeza es el primer paso de la enfermedad física y mental. Recordad. ¿Vale? Nos enseñan a ser serios tristes. Con seis años dicen, dicen, que reímos 300 veces al día. De adultos, solo de 15 a 30. Ya me gustaría si habéis reído 14 antes de llegar aquí o 10. ¿Quién ha reído 10 veces hoy? ¿Antes de llegar aquí? ¿Tú sí? Vale. Para este sano hay que reír 30 veces al día. Eso dicen los chinos. Y es más, aseguran que la salud del ser humano es proporcional a las veces que se ríen. O sea que, ya sabes, empezar a reír. Beneficios psicofísicos de la risa. Reduce la ansiedad y el estrés que generalmente deterioran la calidad de vida. Eso es lógico. También nos ayuda a fomentar el buen estado de ánimo que ayuda lógicamente a convivir con enfermedades que no sabemos si vamos a tener en algún momento. Está claro. Y también evitar la depresión. Aumenta también la tolerancia al dolor subjetivo generalmente y por último aporta una mejor salud subjetiva. Nos damos cuenta de que estamos mucho mejor. Vamos a ver beneficios a largo plazo. La risa espontánea. Eso que veis ahí es el libro que yo edité en el 2005. La risa espontánea provocada facilita un estado emocional positivo que puede neutralizar, que puede, cuidado, las secuelas de las emociones negativas. Por otra parte, el buen sentido del humor puede ser una variable moderadora del estrés y ahí es donde hemos trabajado mucho nosotros desde hace ya tiempo en las empresas aportando una nueva perspectiva de situaciones estresantes ante ellas. ¿De acuerdo? Y gozar un mayor sentido del humor puede hacer más atractivo, puede hacer más atractivo y competente a una persona. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos bastantes beneficios a largo plazo. El humor afronta mejor las adversidades. Las personas resilientes, un término que últimamente habéis oído hablar mucho de él, son capaces de experimentar emociones positivas incluso en situaciones negativas, en situaciones estresantes. Las emociones positivas nos protegen ante la depresión al vivir hechos traumáticos. Y por último, también, la presencia de emociones positivas en momentos de aflicción predicen, hace más probable desarrollar planes de futuro y predecir una mejor situación un año después. O sea, que si estamos acostumbrados a tener humor, vamos a estar mucho mejor y vamos a defendernos mucho mejor de las situaciones. Al levantarte y varias veces al día te propongo como ejercicio observa tu estado de ánimo. ¿Alguien lo observa? Si se da cuenta cuando está jodido, no cuando está un poco mal. Si está bajo, proponte subirlo. Tened en cuenta una cosa, lo imposible solo tarda un poco más. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Cómo podemos cambiar nuestro estado de ánimo? ¿Te sientes satisfecho con tu trabajo? Dice, tu sueldo es una miseria. No digáis nada, ¿eh? Dice, tienes dificultad para levantarte de la cama y no sientes voluntad de ir a ese bendito trabajo. Tu jefe te regaña por cualquier cosa. Tus problemas terminaron. O sea que tenéis suerte hoy. Llegó el nuevo revolucionario Kit para trabajar feliz y para estar feliz. fijaros, cuerpo-mente dedicó al Happy Elastic como le llama, al Happy Elastic como le llama o le llamó en aquel momento una página, cuerpo-mente. los gestos atraen las emociones concomitantes. Si tú te pones en una forma de risa, vas, tu mente va a ir por ese camino. Aunque no te veas, aunque no te veas, ¿está claro? O sea, lo que parece una tontería sí sirve, sirve más de lo que creemos, ¿está claro? Entonces, aprender muchas veces a verte así o estar alegre o estar realmente nos ayuda a que nuestra mente empiece a reciclarse en la dirección de lo que nosotros queremos. Cada día me divierto más contigo. Este es de una amiga mía que me dedicó esta... Y es cierto, aquello que dicen mírate al espejo por las mañanas y ríete de ti mismo. Cuando te veas los pelos ahí en guerrilla como los míos, o lloras y no vives o te ríes, ¿no? ¿Está claro? Si la vida te da mil razones para ya estamos terminando, dale a la vida mil unas razones, siempre una más, para sonreír. Tómate la vida con humor, depresión, que le den... Si te da duro, que le den fuerte. Y si te da varias veces, me la suda. Voy a hacer un homenaje a alguien que a mí me ha hecho reír muchas veces y aún me sigue haciendo reír algunas noches cuando me acuesto porque veo factoría de afición. Tener en cuenta que lo más importante cuando te acuestas es acostarte con humor, alegre y feliz. Hola, hola, soy el doctor Liri de los laboratorios Hotman y estoy aquí para presentarles una nueva gama de medicamentos para sobrevivir a estos tiempos tan difíciles. Por fin se legaliza en nuestro país la primera píldora anestesiadora de conciencias. ¿Saben ustedes que tomó Bush cuando se comprobó que no había armas químicas en Irak? ¿O que hizo Bill Gates cuando se enteró de que Windows Vista daba problemas? ¿Y Zapatero cuando le avisaron de que se avecinaba una crisis mundial? ¿Preocuparse? ¿Pasar las noches en vela? ¿Tratar de enmendarlo? No. Simplemente se tomaron una pastilla de melasuda. Melasuda anestesia sus reparos morales hasta difuminarlos del todo. Melasuda lleva extracto de melasudina, valeriana, hierba del relax del tíbet y 10 miligramos de opio. Escuchemos ahora testimonios de personas que han aniquilado su conciencia gracias a melasuda. Aquí tenemos a Emilio La Mancha, director de banco. A mí melasuda me ha venido de perlas. Hemos llevado el sistema a la quiebra y encima seguimos ganando un pastón. ¿Y cómo se siente al respecto? ¿Se refiere a lo de estar embargando pisos de gente que no puede pagar su hipoteca o a estar tapando agujeros con el dinero que nos da el Estado? ¡Melasuda! No podría esperar otra respuesta. Pero melasuda no vale solo para políticos y economistas. Tenemos aquí con nosotros ¡Caramba! Alex Rabinovich el aclamado director de cine ¡Qué sorpresa! ¿Y tú para qué necesitas melasuda? Verás, doctor Liri, para hacer una película es fundamental tener una buena idea y conseguir una subvención. Aunque bueno, lo más fundamental es conseguir la subvención. Pero tendrá que gustarle también al público, ¿no? No, déjame que te lo explique. Cuando me pongo a pensar en el público es que ha llegado el momento de tomarme la pastillita. Entonces, mientras yo tenga mi subvención a mí el público ¡Me la suda! Y ustedes se preguntarán ¿Qué pasa con el hombre de la calle cuyos problemas no son de conciencia sino reales? También tenemos algo para ellos. Cándido Zamora es una de esas personas tan agobiadas por la crisis que están a punto de perder la razón o de meter la cabeza en el horno. Yo he perdido la ilusión por la vida. Tengo una úlcera del tamaño de un parque de atracciones. La hipoteca me está esquiseando y en la oficina me va fatal y encima mi mujer no para de darme el coñazo. Siento como me agobiejo un minuto a mí. Vale, vale, vale. ¿Y si yo te digo que tomando una simple pastilla pueden acabar tus problemas? Si una de cianuro no te jode pero es que no tengo el valor suficiente. Que no hombre, que no, que no. Se trata de que os den. Que os den lleva una composición similar a melasuda pero con un poquito de ácido disérgico alterando su percepción de la realidad para que usted sea capaz de mandar todo a la mierda. Pues a la, a la mierda que os den. Y sin tomársela, el que os den está especialmente indicado en casos de hipotecas abusivas, situaciones laborales precarias y situaciones sentimentales rutinarias. ¿Que sus problemas son demasiado gordos? No se preocupe. También tenemos que os den fuerte. Y para los casos realmente graves que os den pomada. Evite tomar melasuda o que os den si va a pilotar un avión, si dirige una central nuclear o si piensa refundar el capitalismo. Para todo lo demás, melasuda y que os den porque en este mundo lo que mata es la preocupación. Cómprenlo en su formación más cercana o no. A mí me la suda. Si lo compran, me la suda. Y si no lo compran, que os den. Forte. Muy bien. Aquí tenéis una biografía. Y terminamos ahí. Y ahora vamos a hacer el taller. ¿Ponemos las sillas para allá? ¿Os parece bien? ¿Dejamos este espacio libre para hacer el taller? ¿Os ayudo a poner sillas para allá? Tener este espacio libre no se da bien. La llevamos para allá. Ahí. Venga. Nos podemos poner allí más si queréis, al lado del espejo. Sin problema. Si queréis ir al lavabo podéis ir. Pasa. Nos pondremos allí. Venga. Venga. Cuidado. Venga. Vamos a hacer para allá. ¿Pones allí a la esquina? Bien. Aquí sí. Ya estamos. A ver. Ponemos ahí. ¿Queda más? Queda alguna más. Venga. Bien. Quitamos aquella de ahí también. Sí, todos. Todos. Para que así tengamos... Quedan cuatro. Muy bien. Nos ponemos aquí en semicírculo. Todos. En semicírculo. ¿Todos en semicírculo aquí? Semi. 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 ¿Estamos ahí? Bien. Vamos a empezar el taller. Nos lo vamos a mover. ¿Vale? Aquel que nombre o que señale que le diga su nombre y dos apellidos normal. ¿Vale? ¿Cuánto mayor que la tía? No escuche los brazos. ¿Vale? La risa, ante todo, es distensión. ¿Vale? Jorge González Sierra. Olga González Marto. Con ganas, ¿eh? Daniela Galán Bolí. Daniela Galán Bolí. José Francisco Barrero Cano. Perdón. Eva Jiménez Romero. Bien. El David Romero Moragón. Se gusta los villanos. Vale. Ahora vamos a hacerlo solo diciendo primero para que los entrenen los compañeros el nombre de los apellidos como lo habéis dicho a quien yo señale no van a ser los mismos o puede ser. Y después acto seguido me vais a decirlo solo con el sonido de las consonantes. no, 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 no. A ver, no penséis, no hagáis alceblar ni trigonometría para nada. Quiero que lo digáis como sale. Alto y fuerte. Fijad que solo he influido en que lo digáis alto. ¿Vale? No te voy a preguntar. Gracias. Es que la veo así. Te veo así. Estaba analizando cómo diría con su menor rolo. Ponme un ejemplo antes porque... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! A ver, me gustaría... Aún no he preguntado a nadie. Yo lo voy a poner. Claro que lo voy a poner. Todos los ejemplos. ¿Eh? Todos, sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, yo soy... Nombre y dos apellidos. Cuidado. ¿Eh? No solo un apellido como... Ni si el nombre es compuesto como el mío. Yo soy José Elías Fernández González. Es... ¡S! ¡L! ¡S! Fijaros que se mueve esto, ¿eh? ¡S! ¡Eh! Pero... Lo que quiero es que lo digáis fuerte. No me importa que lo digáis después... Me queda Fernández González, ¿no? No me importa que lo digáis... ¡S! Me da igual. ¡Rrr! ¡Eh! ¡S! ¡S! Podéis decir... Guafara... ¡J! Me da igual. Pero quiero que lo digáis fuerte. ¿Eh? ¡M! ¡Eh! ¡S! ¿Vale? Entonces... No os comáis el coco. ¿Vale? No me vale que me digáis como mucho... ¡J! 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 La risa no es... ¡J! ¡J! No. La risa es... ¡Ja! 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 ¿Vale? Estamos haciendo los primeros ejercicios. ¿Te ha gustado lo que he hecho? Bueno, yo no voy a ser capaz de... En risoterapia no existe. No voy a ser capaz. Tú lo vas a hacer. Venga. Vamos. Primero... Normal. Primero normal. Venga, normal. Pero con ganas. Quiero... Venga, con ganas ahí. ¿Cómo que? ¡Mmm! ¿Cuál es el sonido? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah, es verdad! Venga, vamos. Mira, tú me has pedido que no hiciera... Que no dijera ahí nada... ¡Venga! Para que pase a otro. Venimos a trabajar, ¿eh? Ya, ya. Vale. Venga, dímela. Olga González Martos... Ven, fuerte ahí. Con ganas. María Gutiérrez... Con ganas. María. Quiero... Que esto se mueva. ¿Cómo te ríes tú? Perdón. Vale. No, no. Quiero con ganas. ¿Vale? ¿Vale? Voy a escoger uno fuerte. Venga, a ver. No, hostia, no. Hostia, no ha dicho cosas. Venga. José Francisco Barrero Carlos. Con ganas. ¿Qué has dicho? ¿Por dónde vas? Sí, 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 sí. Venga, con ganas. Otra vez de lo mismo. Parece fácil. ¿Qué estás repitiendo? No, 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 no. Tengo la palabra en la cena. ¿Eh, José Francisco? No, ya lo sé. Venga, vamos para allá. Vale. Sí, sí, sí. Que me espera. Vale, el mío. Eva Jiménez Romero. Fuertes. No lo pienso estar, dale. ¿Tú me decías antes que bien? Venga. Juan muy cochea viejo. ¿Ya has terminado? Sí. Venga, vamos. ¿Antonio Berro Caliguero? Sí. No os pongáis así, ¿eh? Suelto, suelto. Sí. Eduardo Rojo Sá. No sé qué ha salido. Ha salido un poco mal, ¿no? No va a quedar sin vocales. Vamos a hacer el segundo, vamos a hacer el segundo. Vale. El segundo se trata de decir a qué habéis venido aquí. A qué habéis venido aquí. No vale solo una palabra, ¿vale? Esto te va a tocar, ¿eh? O sea, que atiende a lo que te voy a decir, ¿eh? Pero quiero que lo digáis con el lenguaje del desierto. En el desierto hay camellos. Ya sé que no hablan los camellos. Pero mueven la boca. Y quiero que me digáis. ¿A qué habéis venido aquí? No me vale. No me vale. No me vale. No me vale, 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 no me vale. ¿No? Yo lo que me vale es bien, ¿no? Para decir, ¿a qué habéis venido aquí? Y no vale a reír. No vale. Vale. ¿A qué habéis venido aquí? ¿Pero qué camellos tienes tú simétrico? Apasar un buen rato. Apasar un buen rato. Fíjate que eso tú te das cuenta cuando pronuncias. Apasar un buen rato. Vale. ¿A qué habéis venido aquí? Apasar un buen rato. Igual que el otro. Déjame seguir. Vale. Me lo estoy pasando de locos. Y ya. ¿A qué habéis venido aquí? Erwin Yuwaki a aprender sobre el humor general. Los camellos tienen... Los camellos tienen labios. No. No. He venido aquí. He venido aquí. He venido aquí a aprender sobre el humor general. Y me lo estoy pasando de locos. ¿A qué habéis venido aquí? No. 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 Venga. Vamos. No. 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 ¿Qué has venido aquí? He venido a aprender. ¿Crees cada uno? No os cojáis los globos. Y después vais a tener globos por ahí. Dime. ¿Técnicas? Pocas lo vas a aprender. Esto es para ejercicio, taller. Venga. Pero después, si queréis, alguien quiere técnicas que nos diga que... Vale, sigue. Te estoy escuchando. ¿Técnicas que...? Vale. Tres para cada uno. Ir hinchando los globos. Vete pasando. Los tres. ¿Los cerramos o los dejamos abiertos? ¡Jope! Son para jugar. Ya, ya. Pero que cuesta. A ver. Para que hagan movimiento de aquí. Venga. No puedo. ¿Los cerramos? Así más o menos. Así más o menos, sí. ¿Los cerramos? Sí, ahí sí. Lo atáis y lo soltáis al centro. Venga. Venga. Mira. 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 Mira dónde está. Ahí está. Venga. Al centro. Otro. Pero... Atarlo. Atarlo. Está. Tu qué vas a hacer. Esa ladilla. Si. Son buenos. Son buenos. Bueno, bueno. ¿Eh? Son buenos. Ojo, eh. Bueno. Esto no se encuentra en cualquier sitio. Son muy duro. Miradlo. Vamos al centro, venga. ¿Se ha acabado? Sí, Edgar de la risa, ¿no? Solo faltaba que fuese a Helio, ¿no? No puedo, ¿eh? No, es que está hecho a propósito para que mováis, claro. Pero, cuando estás hinchando el globo, estás dándole a tu... ¿Cómo que está pinchado? Cógete otro. ¿Qué es la villa de globo? Está pinchado, dice. Ahora voy. Venga, espera. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que los reyes magos dejan en mi casa el globo? Ah, los he notado. Con los globos tan bonitos que os traigo, metalizados. La parte de la respiración la tengo muy desastresada. Eso me da, eso bonito. Es que no... Venga. Venga, globos al centro. Venga. 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 Venga, venga. A ver, los huevos no se rompen, pero no se rompen fácilmente. Quiero decir, venga, ¿lo ves? Mira, no pasa nada. Generalmente no se rompen, ¿no? Puede haber siempre alguno que se pueda romper, pero lo que no quiero es que los piséis, ¿vale? Yo voy a ir diciendo lo que tenéis que hacer con los globos, ¿vale? Vamos a jugar con ellos, ¿eh? Y vamos a divertirnos, ¿vale? Todos ahí, al centro. Venga, vamos a ponernos todos alrededor de los globos. Todos al centro. Ahí, 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 está bien. Venga, todos ahí. Oye, ¿qué pasa? ¿Ya ha ido otro globo? Meter, venga, meter eso para el centro. Bien. Ahora vais a poner todos los globos en el aire. Quiero que tengáis todos los globos en el aire. Cuidado cuando yo lo diga. Pero no vale cogerlos. Al principio vale tocarlos con todo el cuerpo. Con las manos, con los pies. Pues he dicho que no los piséis. Con los pies, con todo. Yo daré una palmada y entonces diré que sin brazos ni manos. Daré otra palmada y sin piernas ni pies. Tener en cuenta que la risa es creatividad. ¿Vale? Esas gafas que están ahí arriba, ¿no necesitas para ver? Sí, no. No, vale. ¿Está bien parecida? Sí, mejor. Sí. No lo digo, no pasa nada, pero por si acaso. ¿Vale? Se pueden caer, si ahora... Sí, pueden caer. Entonces, vamos a intentar tenerlos todos en el aire. ¿Vale? El máximo de globos. ¿Vale? ¿Empezamos? Venga, todos ahí. Globos arriba. Que no se os vayan. Venga, moviéndose. Moviendo todo el cuerpo. Quiero que mováis todo el cuerpo. Venga, moviendo todo el cuerpo. Globos arriba. Globos arriba. Sin brazos ni manos. Venga. Sin brazos ni manos. Muy bien, venga ahí. Eso, eso. Sin brazos ni manos. Venga. Sin brazos ni manos ni piernas ni pies. Vamos. Venga ahí. Venga ahí. Muy bien. Venga ahí. Venga ahí. Venga ahí. Ahora no me preguntes de qué color. Del mismo color. Coge. Dos globos del mismo color, coge. Vamos a separarnos por colores. Aquí ponemos los rojos, el rojo y el blanco aquí. Venga, rojos y blancos. Rocos ahí. Blancos aquí. Blancos. Bueno, tú eres gris. Venga, ahí, ahí. Venga, es igual. Venga, blancos con los grises. Azules allá. Donde mi foto. Amarillos también allá. Sí, bueno, venga. Ay, perdón, perdón. Nada, nada. ¿Vale? Los fucsiales. Vale, así, cógelos así. Yo tengo un amarillo y un dorado. Venga, toma. Aquí tienes el amarillo y el dorado. Te gusta el dorado. Venga, vete con los amarillos. Y tú tienes... Muy buenas. Dos globos del mismo color. Sí, verde. Verde, verde. Que te quiero verde. Verde. También ahí, verde. Verde. Venga, aquí nadie. Verde ahí. Verde ahí. Tu rosita para allá. Y tú para allá. Vale, venga. Vamos a ver. Veis que ya nos hemos movido un poco para soltarnos, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Va a haber una pelea de globos. Solo de globos. ¿Vale? Hay que dar al contrincante, no al compañero. ¿Vale? Venga, estos blancos aquí. Blancos aquí. Blanquitos y grises, eso. ¿Vale? Y los amarillos, cuando yo diga, salís y os pegáis con ellos. ¿Vale? Vale. Pero solo con globos. Vale, ya. Solo con globos. Venga. Amarillos y demás similares. Venga, ahí. ¡Vale! ¡Vale! Volve así. Tú ven para acá. Ven para acá. ¿Cómo te llamas? A ver, vosotros creéis que yo cuando digo una pelea de globos es estar ahí peinándose. ¡Ay! No las agafas. Perdón. Estar ahí así. Hay que darle por todas partes. Por allí, por allí, por allí, por allí. Por todas partes. ¿Vale? La risa y flexibilidad. ¿Vale? Venga. Blancos ahí otra vez. Venga, las agafas. Amarillos. No le ha pasado nada las agafas, ¿no? Venga, amarillos aquí. Vamos. ¡A pelearse! ¡Venga! ¡Oye! ¡Oye! ¡No pegas por ti! ¡No te pesan! ¡Oye! ¡No te pesan! ¿Cómo pegas? ¡No pegas cojones! ¡Venga! ¡Venga, pegas las dos! ¡No a daré! Venga. ¡No los perdiste! ¡Venga! Venga, rojos y azules, venga, 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 ayúdale, ayúdale tú ahí, bailarle ahí, venga, ayúdale tú también a esto, venga, venga, todos ahí, venga, a pegarse todos, venga. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 nos quedamos con un globo solo, echadlo para allá los globos, uno solo, cada uno con un globo solo. Venga, os ponéis como estabais antes. ¿Qué le ha pasado a esto? Está abierto. ¿Cómo estabais antes con un globo solo como estabais antes separados, vale? Venga, vamos a ver. Venga, ponte ahí. Ahora tú, ponte, ponte el globo ahí y te pones así. Venga, tú, sigue. Venga, poneros ahí sosteniendo el globo, pero con la parte de la barriga. Venga, tira un poquito para adelante. ¿Venga, tira ahí? No. Sí, tira un poquito así. Tranquilo, 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 tranquilo. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Venga, métete ahí. ¿Vale? Vale. Si quieres, métete tú, porque es más o menos la mitad, más o menos está ahí. Vale, bien. A ver, él se va a mover, no corre mucho, ¿vale? Te vas a mover poco a poco por aquí, ¿eh? Vas haciendo, por aquí te vas moviendo y tú paras sin decir nada. Cuando hayas parado, verás que ellos se van a chocar contra ti. Te he puesto a ti aquí. Entonces, tú paras, ellos se van a chocar contra ti. Si no dices nada, que no lo digas. Y entonces, cuando ellos ya estén bien colocados, empiezas otra vez a andar. ¿De acuerdo? Pero no andes mucho, sino párate de vez en cuando. Vale, venga. Despacito. ¡Grobo, que no caiga! Espera, espera, no. Tienes que mirar para atrás, a ver cómo están. Va, que va muy rápido. Siempre va rápido. Venga, empieza a mover. ¡El globo apretando adelante! ¡Venga, vamos ahí! ¡Venga, vamos ahí! Pero tú mira que ellos estén colocadas. Ellas, porque son todas ellas. ¡Venga, esas hermanitas que vean la última! ¡Aire, mira así! ¡Venga, vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Várate ahí ya! Poneros para aquí. Poneros ahí. ¡Venga, vosotros! ¡Vamos! Que se ponga una la primera, quien quiera. ¡Vamos! Poneros aún aquí. ¡Ponte si quieres sacarse! ¡Ponte un pelín para adelante, por favor! ¿Tú quieres poner la primera? ¡Vamos! 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 ¡Aquí me encanta! ¡Vamos! 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 Vamos hormon sheeling para adelante! ¡Aora, aora! ¡Ponte en Sungai! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos drope! ¿Has visto cómo se va parando? Oye, para provocar os podéis ponerlo bien, ¿eh? A ver, ponerlo bien. Venga, eso. Así me gusta. Venga, que mi grupo funcione bien. ¿Estáis provocados? Ahora ya. Vamos, venga. Vale, para. Estoy parada ya. Tírate un poquito más para adelante que ahora se van a poner el resto. Venga, lo estás haciendo muy bien. Venga, ráneos ahí todos, detrás. Ahora tú. Pero tienes que marcar bien. Venga, todos ahí. ¡Vamos! ¡Una, dos, vamos! ¡Vamos! ¡Que se coloquen todos! ¡Que se coloquen! ¡Vamos, venga! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No empujéis! ¡Colocar! ¡Mira, mira cómo está aquí! ¡Mira, mira el curso! ¡Mira, colocar! ¡Venga, venga! ¡Qué montón hay! ¡Venga, mira! ¡Qué montón hay aquí, un montón! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí va! ¡Vamos, venga! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¿Qué parte no has entendido que es por allá? ¡Muy bien! ¡Venga, la última! ¡Vaya! ¡Cuidado con los frenatos! ¡Vaya, todo rígido! ¡Cuidado! ¡Vale! Dejamos la... Dejamos la idea. ¡Venga! Nos ponemos por parejas. La pareja con un grupo. Por parejas. Sí. A ver si ahora no queréis coger pareja. Un globo. Un globo cada pareja. Un globo cada pareja. Un globo cada pareja. Mirándose las parejas. Y el globo en los pies. El globo en los pies. Ahí en los pies. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. ¿Para el globo cada uno? No, no. Sí, sí, sí. No, no. No, no. No, solo es uno. Si nos dejas que nos vayan para afuera... Vamos a intentar y conseguir... ¿Así pegaditas? Sí, pues estás pegaditas. Yo voy a decir lo que tienes que hacer. Si quieres estar pegaditas, pues pegaditas. A mí qué mal me da. A ver, lo que tienes que intentar es conseguir que el globo llegue a la altura del cuello de la persona más baja. Y sin acritura. Ok, pero más que... Y sin acritura. Sin acritura, ¿eh? Vale. No vale darle una patada al globo y después cogerlo. No, se trata de ir subiéndolo poco a poco sin utilizar ni brazos ni manos. Vale. ¿La otra persona puede ayudar? ¿Qué? ¿La otra puede ayudar? ¿Los dos? Puede... Mientras las dos te estés subiendo. Venga. Vamos. Vamos ahí. Vamos. A ver, sube, sube. Vale. ¿Y ahora qué? Venga, muy bien. Muy bien. Hay que replanear esto conmigo. Vuelve. Vale, no me gusta. Vale, vale. ¿Y ahora no se queda más? Venga, arriba. Ya. Vale, lo tenemos. Ahí estamos. Muy bien. Cheque, cheque. Ahí está. ¿Qué hacemos? Bajamos, aguantamos aquí. Vale. Vamos a hacerlo al revés. Los dos de espaldas y el globo en medio. Sí, claro. Abajo, ¿no? Sí, ha bajado. Abajo. Los dos de espaldas y el globo abajo. Venga. A ver, baja la pierna. ¡Uf! ¡Uf! Arriba, arriba, esos hermanos que vengan, esos hermanos. Voy a intentar agachar. Venga, arriba. Venga, frotando ahí. Uno solo, si se mueve uno solo, si se mueve uno solo, sube. Vale, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Os decía que no se rompen los robos. Podéis coger a la pareja e intentar explotar el globo. No va a explotar. Ponedlo así sobre todo y veréis que el globo no explota. ¿Veis? El globo no explota normalmente. No vale dar golpes. ¿Vale? Hay que ir abrazándose poco a poco y aplastándose. ¿Vale? Bueno, compañera. No se trata de darle... No, no te vas a tratar. Toma, coge esto. Pues a mí me da mucha miedo. A mí me suelto mucho. Venga, hasta cuándo? Hasta cuándo? Hasta cuándo? Hasta cuándo? Hasta cuándo? Hasta cuándo? Venga. Qué bueno se ha de estar grabando. ¡Que no pasa nada! ¿A ver que no ha hecho nada? Que no pasa nada. Venga. Murcho. Que no pasa nada. No pasa nada. Se sigue agitando. Se puede. Se para. Eso es de muy buena calidad Venga ahí, mira, de todas formas De espaldas cogidas así, a ver De espaldas cogidas así, a ver Venga A ver si lo flotamos Ahí estamos ¡No! 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 Venga ¡No! 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 ¡No ¡No! ¡No! ¡Vamos a ir! ¡Sin globo! ¡Venga! ¡Se trata de poner la nuca! no, ahí no de la barriga vale, venga vamos para allá a ver, más rápido se ha vestido está más muerto, venga, ahí vamos, vamos a hacer aquí otra hilera aquí, otro globo otro globo, trae, venga y así que poner la primera pero un poco hay que dejarme espacio en mi en medio venga, vamos ahí otro globo, abrir un poco las piernas así, muy bien cuidado, que sea en la barriga un poco más, ahí, ahí ahí, ahí, la barriga vamos no, estoy perfecta estás perfecta, venga estoy cómoda pero crees tú que estás perfecta estás perfecta venga, vamos más abajo, un poquito más abajo ahí, ahí un poco más abajo mira, está bien tú qué tú qué es el último vamos a ver a ver quién se levanta luego bueno esa es otra ya, ya yo creo que es aquí de la cuestión tumbarse está muy bien, levantarse qué más queréis os hago un ejercicio tumbado que me grababa a todos ven, ven, ponedos allá si queréis ya que no cabéis ahí llegamos y vueltas que serio todo que serio, eh que serio ay, mira, no sabía que vos hago una foto ahora estáis igual que yo un poquito más cerca estamos uniformados venga vamos pues disfrutarían si te vieron seguro que sí vamos ay, no, me ojo pero me puedo poner por la ayuda un poco más abajo un poquito más ahí, perfecto muy bien esa muy bien vamos a ver vamos a hacer un ejercicio este es de los más bonitos la espiga vale es de los más bonitos pero que es la ilusión a partir de ahora a partir de ahora atención a partir de ahora ¿qué quieres? ¿te saques una foto o qué? sí, morfano sí, por favor ¿y poner el aire? después la haremos ¿y poner el aire? ¿pero si hay aire? ¿pero si hay aire? ¿pero si hay aire? a ver sí por favor que ponemos aquí la ventana ahí a la derecha a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a hacer lo siguiente pero este segundo ¿se segundo? la uno no te preocupes que la de abajo te haría de psicología la puedes sentir será posible mira que siempre siempre que hago esta práctica antes me decía pero ¿qué pasa? y abajo me acuerdo en Argeciras estaba haciendo dice tiene el de música y dice lo único que hace jaleo aquí soy yo y ahora vienes tú a ver vamos a hacer lo siguiente a partir de ahora no vale mover la cabeza levantarla sobre todo ¿vale? no vale levantarla y vamos a cerrar los ojos ¿vale? yo sé que algunos tienen la habilidad de cerrar los ojos con los párpados abiertos pero no lo apretiquéis ¿vale? bien entonces vamos a ver solo quiero que se escuche la persona que va a hablar ¿vale? entonces ya que fuiste la primera ¿cómo te llamas? perdón Antonio ¿Antonia? sí bueno Antonio me dices el nombre y dos apellidos pero solo con el sonido de las consonantes eh, eh, eh aquí nadie jode ¿vale? ¿cómo, cómo, cómo? con el sonido de las consonantes lo vas a escuchar bastante rápido aunque no te enteres de nada lo vas a escuchar no hace falta si quieres dilo normal si quieres pero quiero que lo digas fuerte de tal forma que la nuca de la siguiente se mueva así se ríe mueve lo del siguiente y así sucesivamente ¿vale? cerramos los ojos cuando tú termines le tocas el hombro a la siguiente y la siguiente hace lo mismo ¿vale? vamos a estar callados porque es importante cómo hablan ese idioma ¿eh? todos los compañeros así ¿vale? Antonia no te he dicho que empieces pero hazlo más fuerte tú no levantes la cabeza cojones es que el agua está haciendo polvo ya te gustaría que te hiciera polvo empezamos Antonia perdóname tienes que empezar otra vez pero alto y fuerte que se escuche aquí que lo escuche yo bien no escucho nada todos los grados pero me hay que decir lo normal toca la siguiente ahí bien vamos al siguiente que cojones dice vamos venga al siguiente vamos toca al siguiente después de eso que has hecho que parte no entiendo le tocará al siguiente venga vamos vamos perdón es que tengo la cadera en mano vale venga dale dale la siguiente ¿qué dices? me estoy pasando ¿qué dices? oye repite repite otra vez hombre otra vez no ven siguiente ¿estás tocando el violón? que calor no pienses en el calor venga terminas volviendo vamos 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 ¡Más fuerte! ¡Ojos cerrados! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No se me treco bien, te lo digo peor! ¡Puesca el agua! ¡Venga, toca! ¡No! ¡Por favor, Iván! ¡A la siguiente, toca el agua! ¡Ay, va así, perdón! ¡Que no son aspiradas! ¡Son para afuera! ¡Venga! ¡Que hago traducción simultánea! ¡Has terminado! ¡Has quedado descansada, eh! ¡Venga! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Imagínate que estás en el desierto con el camello! ¡Bueno! ¡Nos ha tocado camello! ¿A qué has venido aquí? ¿A qué has venido aquí? ¡Has venido aquí a disfrutar del momento… ¡Vale! 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 aprender técnicas de risoterapia. ¿Lo haces tan mal como lo que yo no he hecho? ¿A qué has venido aquí? Te toca a ti, ¿eh? No te ha dado, no. Venga. He venido a la vida un rato. He venido aquí a... No me acuerdo. A cambiar mi estado de humor. Muy bien. Toca el siguiente. He venido aquí a... He venido aquí a cambiar la actitud. Bien. Venga, seguimos. He venido aquí para reírme un poco. Lo has conseguido. Venga. Venga. He venido aquí a pasármelo muy bien. Hay cada camello que... me gustaría encontrarlo. Venga, toca. He venido a pasármelo muy bien. Venga. He venido aquí porque soy muy curiosa. Vamos. La última. Yo he venido aquí para reír y castigar a la risa. Bien. Vamos a ver. Vamos a hacer una técnica mental para aquellos que han venido aquí a hacer una técnica mental que estaba previsto. vamos a hacer. ¿Vale? Se trata de aprender a contextualizar la crítica interna de una forma distinta. ¿Vale? Seguid con los ojos cerrados. No os preocupéis que los oídos tenéis agilizados. ¿Eh? Entonces se trata de atraer a tu mente un pensamiento negativo de baja intensidad. Un pensamiento negativo puede ser incluso un pensamiento que tenéis habitual pero que sea de baja intensidad. Que no sea muy fuerte. ¿Vale? Esta técnica me la enseñó Michael Jackson. No Michael Jackson. Michael Jackson. Él se dedica a los depresivos profundos pero tiene técnicas muy bonitas y esta a mí me gusta mucho y después os la explico. ¿Vale? ¿Todos tenéis ese pensamiento negativo de baja intensidad más o menos pensado para cuando yo diga que empecéis a pensar no lo penséis? Sí. ¿Sí? ¿Alguien no lo tiene? Ostras, qué gente más bonita tengo. Todo lo tenéis. Vale. Lo vais a pensar como siempre lo habéis pensado cuando yo lo diga. ¿Qué? ¿Qué es un pensamiento negativo de baja intensidad? Yo tengo algo feo pero que no te mueva mucho. Algo feo. Que no te mueva mucho. un pensamiento negativo sería aquel que hace referencia a situaciones negativas que no podéis afrontar o incluso cualidades vuestras que creéis que son negativas. Vale. Por ejemplo, soy totalmente desgraciado es de intensidad alta, ¿no? Soy un poco desgraciado es de intensidad baja. ¿Está claro? Desde ese punto. Quiero decirlo desde ese punto. ¿Qué es de ti? Ya. Hombre, pues se me ha puesto aquí arriba. Ya, ya, ya. A ver, sí, no, hombre, son aquellos pensamientos que no te atraen muy fuertemente la emoción. ¿Vale? ¿Está claro? Sí, sí. Bien. ¿Has comprendido el significado de mis pequeñas palabras? A ti. ¡Hobre, díaz! ¡Hobre, díaz! ¡Qué susto! ¿Lo has comprendido, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿sabéis que los pensamientos negativos crecen en cantidad y calidad? Entonces, vais a pensar durante un tiempo hasta que yo diga ya. No os dejaré mucho tiempo para que no os atrape el pensamiento. Y recordad una cosa. Todas las técnicas hay que practicarlas. ¿Bien? Y hay que practicarlas empezando desde lo más factible a lo menos factible. Para que así, cuando lleguen los pensamientos automáticos, podamos vencerlos. Que es para lo que sirve esta técnica. ¿Vale? Empezamos. Cuando queráis, ya podéis empezar a tener ese pensamiento negativo y ver cómo va avanzando y dando vueltas ese pensamiento hasta que yo diga ya. Y seguís con los ojos cerrados. ¿De acuerdo? A partir de ahora solo podéis reír, no podéis hacer otra cosa. Ya, seguir con los ojos cerrados. ese pensamiento que ha dicho vuestra mente que Michael Jaco la llama mente se suda, me gustaría que ahora imaginaras que en tu cabeza tienes un personaje de dibujos animados. Alegre, feliz feliz y sobre todo no creíble y que te diga ese mismo pensamiento hasta que yo diga ya. ya. es el mismo pensamiento que dijo vuestra mente se suda, que después ha dicho el personaje de dibujos animados, me gustaría que ahora animaréis a una de vuestras asilas, oh sobarco, le pongáis si queréis ojos, boca y que os diga ese mismo pensamiento hasta que yo diga ya. ya, seguimos a vuestras nalgas, ese mismo pensamiento que dijo vuestra mente se suda, que después ha dicho el personaje de vuestro animado, que después ha dicho el asilo, oh sobarco, me gustaría que animárais a vuestras nalgas y os diga ese mismo pensamiento hasta que yo diga ya. y termino como termina Michael Jack, vais a crear a vuestro culo, abrir los ojos, fijaros, técnicamente solo hemos hecho una cosa, disociar el sentido auditivo interno y disociando el sentido auditivo interno no se cree el mensaje, creíais cuando lo decía el personaje de vuestras animados el que cogió Bart Simpson sí, seguro pero si habéis cogido un personaje que no sea creíble alegre y feliz vale, por ese mismo camino no es creíble el pensamiento él disocia yendo a la axila que no tiene cerebro y yendo a las nalgas que tampoco tiene cerebro ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? ir cogiendo pensamientos cada vez de más intensidad de más creciendo creciendo de intensidad ¿eh? para que así nos acostumbremos a vencer cualquier pensamiento automático que nos llegue porque recordar una cosa la causa de nuestros problemas generalmente son nuestros pensamientos negativos ¿sí o no? sí entonces podemos aprender a vencer a nuestros pensamientos negativos pero de una forma graciosa porque lo que hace la risoterapia es emplear técnicas graciosas o cambiar alguna técnica cognitiva o de la terapia sistémica para que sea graciosa y entonces podamos emplearla mejor que no hacer una terapia sesuda ¿no? de cortar los pensamientos stop o cualquier otra parte ¿de acuerdo? ¿está comprendida la técnica? sí bueno como habéis sido buenos os dejo que acaricéis un poquito o le dais un masaje al de delante ¿eh? pero tranquilamente tranquilamente mientras ¿eh? ha hecho un masaje que no sé que se vea no vale eso es lo mejor ¿eh? eso es lo mejor ¿no? tenemos que haber empezado por nosotros ¿eh? ah claro y estar ahí todo el rato así ¿no? estar ahí todo el rato ¿no? cuando queráis os empezáis a levantar progresivamente si hay que andar a alguien que me lo decís correctivamente es que es jazada para allá ¿qué sonado? venga poco a poco levantaros pero poco a poco pero no porque igual le he dejado jodido nos ponemos en círculo ¿te ha gustado? no hay más técnicas ¿eh? no lo sé pero es súper súper y empiezo a decir ya ha venido este otra vez hacía tiempo que no venía y me lo ha visitado venga venga me disculpa de mentiras parece del Madrid coño yo fíjate del bata en el último minuto bueno de cabeza vale venga en círculo todos ese círculo que se pongan aquí bien vamos a ver ¿qué llevarías a tu vida de todo lo que hemos hecho? no te pongas tan cero no es que estoy pensando ¿pero es pensamiento rápido o corto? no es para mí el buen rato que hemos pasado yo por lo menos el buen rato que has pasado vaya a veces nos metemos en una especie de vorágine muy rara y lo que hay técnicas o algo bastante sencillo para no estar tan deprimido o tan jorobado por decirlo una manera es una charla ¿qué varías a tu vida? que es fácil reírse no lo pienses la risa es espontánea aprender nuevas técnicas ¿hay alguna que te ha gustado? la de si te pasa algo malo luego utilizar la palabra afortunadamente la disociación disociación muy bien la vitalidad vitalidad hay nadie sabe hablar interrogación interrogación sabe hablar las técnicas y la risa cura todo tomarme los problemas con humor muy bien entender que siempre hay más puntos de vista muy bien los recursos en este caso el globo muy bien perder el ridículo perder el miedo al ridículo muy bien la enfermedad relacionada con la risa y la tristeza bien la actitud es todo la actitud lo es todo muy bien muy bien yo me decía también que somos capaces de reírnos de uno mismos sin darnos cuenta capaz de reírse de uno mismo ¿cómo cambiar las cosas cuando te ríes? ¿cómo cambian las cosas? muy bien el punto de vista se puede ver la vida de otra forma es posible la situación es neutra nosotros decidimos cómo verla muy bien afortunadamente las 30 risas al día 30 veces al día coge un papelito y anda yo todo pero efectivamente la risa lo mejor la risa lo mejor si entonces no vengo que no, que no que los pensamientos negativos al culo que en lo negativo se pueda meter el humor muy bien introducir no meter dedicar un rato del día a la risa muy bien sí darles lo positivo de los problemas o verlos con otra manera vale has pensado algo más y tú no no porque todo lo que han dicho no 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 hombre por eso lo digo no por eso lo digo a ver a ver lo que intento es que vayáis teniendo puntos de vista distintos para saber qué podéis aplicar o no y yo siempre digo una cosa de lo que hemos hecho que hemos hecho pocas técnicas hemos hecho juegos pero hemos hecho pocas técnicas pues es un taller y lo importante es llevar solo una técnica y aplicarla incorporarla en tu vida no intentar hacer cuatro o cinco no una con una me llega para que el taller haya servido para algo vale bien vamos a hacer lo siguiente el último ejercicio yo creo que si os habéis reído la autoestima ha crecido ¿no? es cierto os he puesto así para que salgáis aquí uno a uno y una a una y llegáis una cualidad soy no vale me parece me gustaría soy soy feliz estáis aquí más o menos 15 segundos sin hacer nada sin mientras los demás aprueben por eso por eso quiero que venga vale entonces salís al centro y decís lo que ahora reconocéis que sois soy feliz soy alegre lo que queráis pero en este momento lo que está lo que sentimos en este momento o como somos como queremos a mí me da igual pero que no sea negativo vale vienes lo dices te quedas aquí tranquilo y nada más y cuando contara los 15 segundos ellos dejan de aplaudir y tú lo has entendido perfectamente bien pues eres la primera eso sí aplausos sí venga 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 ya estoy placa ahorita eso es lo que quiero que aceptes el aplauso de los demás venga vamos vamos soy soy creativa soy amadecida me gusta me gusta hacer favores soy sincero ojos abiertos soy más optimista yo soy muy curiosa soy persistente soy buena soy buena soy ocurrente soy una persona que se ríe mucho aplausos aplausos soy出來 mis sueños soy capaz soy sensual soy perseverante soy luchadora soy valiente soy contrame soy contrame Soy paciente. Soy competente. Soy resiliente. Soy muy vital. Soy resiliente. Gracias. Estoy feliz.